Música Acabo de ver estas celpas Así de brillito A8 Y esta así también Que chula que está A6 Esta si compre de la cita Estas valen 6 Luego mirad esta Esto es solo una celpa Queda así a lo ancho Que bonita Esta tiene de precio Esta tiene de precio Aquí abajo 6 euros Luego están también estas Que vienen 2 Por 4 euros Y mira esta de la cita Esta perlita entera Llena de perlas Preciosa A10 Así que mira estos collarcitos Que bonitos que están A4 Y estos que espinos Que son preciosísimos A4 Y este también me ha gustado bastante A4 Estos que están también preciosos A 4 euros Mira Mira Tienen las crucecitas A3 Mira estas crucecillas Racesísimas 4 Oye estos me encantan Estos me encantan a mí Mira así con la letrita A4 euros Chulísimo Lo vienen así Lo vienen así A7 Con alitas A3 Luego estos que se pegan así A la oreja A3 euros Estas lagrimitas A2 Y mira estos también Que chulos Fijad A4 Chicas mira He visto estos pendientes Y me he enamorado Pensaba que ponían Barbie Pero no Ponen Barbie Barbie Y Nada estos ponen 4 Los que lo miran me han encantado Pensaba yo que ponían Barbie Y ya me lo iba a llevar 4 Así que mira Es que estrellitas más chulas Todo de estrellitas Me encanta A4 euros Más pendientitas Que chulas A4 A4 Estas me encantan A4 A4 Mira estos pelitos Me encantan A3 Mira Esto ahora así de bonita A2 Chicas mira Estoy en la zona de monedaria Y mira que cosa más chula Me he encontrado La verdad es que me ha encantado Lleva esa cadenita Ahí para engancharla Para cogerla así De la mano Y lleva Un bolsito Queda atrás Y aquí delante Lo abres Y un monedito Mira si hueco Para las moneditas Y eso No lleva para tarjetero Y este tiene de precio Tiene de precio 5 Vale 5 Luego están estas Monaderitas Y estos tienen de precio Estos tienen de precio 4 Luego están estas A ver si puedo Estos que valen 4 Tiene así Que estaba abierto Y Lo abres Es así Para tarjetero Y lleva Todo para tarjetita Y aquí lleva una cremallera Para una moneda O algo Viene así Y este vale 4 Luego están estos Que qué gracioso Así pequeñito Y Estos tienen de precio 2,5 Mirad que monederitas Estos valen Estos valen Estos valen 6 Luego están monaderitas También Qué graciosas Así pequeñitas Me encanta Me encanta con este color A 2,5 Luego están también Estos Con la inicial Son tarjeteritas Y aquí lleva una cremallería Para algunas monedillas Estos valen 4 Y luego están estos Así con el lacito Lleva una cremallerita Etas Y esto es Para Para tarjetitas Mirad A ver si puedo Con una mano Mirad Tarjetero Y Este vale 4 Esta mochila Lleva 3 cremalleras Sus asas Me encantan El color y todo La verdad Esta vale 10 Están también en este color Adiós La verdad que están muy bonitas Aquí le gusten Y luego están estas Que me encantan a mí Son una de las más básicas Están así en estos colores Y están a 10 Mirad este bolso Que viene así Estas dos cremallaritas Con una agarradera Este es el asa La tirancita Y tienen de precio Es bastante barato 10 Mirad estas bolsas Una cremallarita aquí Aquí lleva un botoncito Lleva otro bolsillo Son así Esta es la agarradera Y ha llevado su cintita Para colgártelo Y están en 10 Y están también En este color Mirad estos necesarios Que chulos Me encantan estos necesarios Así para agarrarlos De aquí Y tienen de precio 6 euros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!